Hola amigos de youtube hoy vengo con otro nuevo video ese mismo día referente pues al error que tuvieron allá en la ciudad de México pues resulta que activaron por error como acabo de comentar, la alarma síndica allá en la ciudad de México entonces pues como ven eso hace generar un descontrol entre los ciudadanos y pues por ahí pueden pasar hasta accidentes no hay mucho cuidado con eso vamos a poner la pantalla amigos para leerles lo que es la información ok amigos andamos de este lado pero aquí la tengo ya minimizada dice vamos a darle lectura dice falsa alarma sísmica en Ciudad de México se activó por error dice Sheinbaum los habitantes de la Ciudad de México fueron sorprendidos este lunes con la activación de la alerta sísmica sin embargo si hayan explicó que se escuchó por error bueno pues como les comento esto genera pues este o la verdad un caos hay gente la verdad muy nerviosa que a veces tiembla poquito y empiezan a gritar o se quedan tiesas del susto entonces la verdad es tener cuidado con este tipo de situaciones a mi forma de ver las cosas por lo mismo que comento que hay gente pues que la verdad se descontrola mucho la alerta sísmica en la Ciudad de México se activó por accidente en la mañana de este lunes 8 de mayo del 2023 la sonorización se produjo en un punto de las 11.45 horas y pudo escucharse en varios puntos de la alcaldía Gustavo Amadero y Coctel de acuerdo con el centro de comando de comando control cómputo comunicaciones y contacto ciudadano capitalino la alerta se activó debido a un error humano derivado a de trabajos de mantenimiento y se pudo escuchar en 851 altavoces de la Ciudad de México fíjense nada más y no creo que los altavoces estén todos juntos o sea están regados obviamente por la ciudad entonces imagínense amigos la verdad hay que tener mucho cuidado con estos ahí cargarle ahí a Claudia pues que si aprieta un poquito porque la verdad si puede causar algún tipo de siniestro no ahí con los ciudadanos vamos a ver este tweet que dice aquí se informa que por un error derivado de trabajos de mantenimiento se envió por accidente el sonido de la alerta sísmica en 851 sitios de la Ciudad de México ofrecemos una disculpa por las molestias y afectaciones que este accidente ha provocado el accidente ocurrió justo cuando la jefa del gobierno Claudia Sheinbaum ofreció una conferencia de prensa la cual fue pausada para evacuar tanto a reporteros como a funcionarios ojo eso es muy importante amigos porque se puede prestar a otra cosa si Claudia estaba en una conferencia y justamente suena la alarma ya pensando mal como son los opositores de mañosos y de y de si ya saben como son ustedes ya saben como son ustedes por los opositores del PRIANMC del PRIANREDMC son tramposos y siempre van a complicar la vida pues a todos los de Morena no pues por ese lado está sospechoso no dice una vez una vez la conferencia la mandataria capitalina confirmó que la alerta sísmica fue activada por error y pidió disculpas a la ciudadanía ante el temor y el peligro que éste pudo haber causado no fue un proceso de revisión programado estaban dando el mantenimiento al servidor y ahí ocurrió el error dice Sherman promete revisar el trasero humano cohesionado sobre las sanciones que recibían las personas que activaron una alerta sísmica Sherman pago prometió que su administración se realizará una revisión para localizar a las personas responsables tiene que hacer una revisión a veces son empresas en las que están haciendo esas revisiones de los servidores por supuesto que no es correcto que ocurra esto y tienen que hacer tanto la revisión de los servidores públicos como las empresas que estaban haciendo este proceso respondió pues ahí está esto fue lo que esto fue lo que pasó amigos el día de hoy en la mañana ahí en la ciudad de México como lo comento la verdad es que deben tener cuidado un detalle de estos hace un despapaya en la ciudad si cuando hay un choque se genera una atascadera de carros y más en la ciudad de México que parece una hormiguera oye con todo respeto porque hay demasiadas personas ahora imagínense todos apurados y como comento hay gente que se sufra demasiado señoras ya de cierta edad y se pueden muy nerviosas y la verdad si se generan muchos se puede generar un accidente la verdad esperamos que no haya pasado nada no había ningún reporte no está que busquen tener la nota me haya pasado algún accidente solo así que el puro sucede si quedó lo cual es bueno bueno amigos hasta aquí la nota de hoy si el video fue sobrado les encargo su monito arriba que me hagan sus comentarios y que se suscriban en este canal yo soy Melody y los veo hasta el siguiente video chao chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.